¿Qué hay mi gente? Les cuento que esta noche vamos a hacer un súper reto y es el reto de la vela. Les cuento que los chicos tienen que con una sola boca, nada de aire, apagarlas todas. En caso de que no lleguen hasta la número 10, acá anteriormente hay unos retos que tienen que cumplir, pero no son muy agradables que digamos. 1, 2, 3. Listo. Lamer la tetilla de John. ¡Ay por Dios! ¡Eso también! ¡Oye! ¡Ya! 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 ¡Que venga el 8! Te toca salir a la calle en pañal Oye, y que no ganan otro que no vas a poner level 20 Bueno, aquí ya estamos en la calle, carajo Vean eso, madre Bueno, papi, háganme Quiero que camines rapidito Así como cuando uno está en un maratón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, ay, ay Mami Estamos en adopción Mami Nadie Nadie Y con ustedes a Cucarachín Cucarachín, Cucarachín, Cucarachín 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 Eso no es así Uno, dos, ya Hay ninguno, ya Bueno, Wendy no sopló ni una Última prácticamente Vamos, ¿qué hay que hacer? Un plato de su mala cara Uy, papá A la cuenta de tres Uno, dos, tres Ya, ya, espérate, espérate un momentito Espérate, espérate No, ¿cuál trampa voy a hacer? Espera A la cuenta de uno Uno, dos, tres ¿Qué? 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 Ay, no Ay, no Ay, no Dame la tendinilla Yo No otra vez Si, este es yo ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Camila ¿Cuálito lo cuento? ¿Cuál siete? ¿Cuál siete? ¿Y el por qué otra vez? ¿Y el por qué? El de él Ay, no ¿Por qué? Esta vez ¡Uy! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Ay, qué rico! ¡Tola, tola, tola, tola! ¡Tola, tola! ¡Tola, tola! ¡Ya! ¡Diga, tira! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jomba, tomba, tomba, tomba! ¡Lo he tragado, poee! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Heavy! ¡Queませんpa trague! ¡No! Yo voy a recibir ¿Qué, qué, qué? Pero no importa para que sientan la experiencia Oye, yo heio ¡Tola, tola!